Si hablamos de grooming, el artículo 131 del Código Penal Argentino lo define como la acción deliberada de una persona que, a través de cualquier tecnología de transmisión de datos, contacta a un niño o niña o adolescente con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. Quienes realizan esta acción se llama groomer y suele ser un adulto. El groomer puede utilizar el engaño para contactar a sus víctimas y generar una relación engañosa, o puede ocupar su identidad digital e incluso ser una persona conocida. Basta para la configuración de este delito la contactación del niño o niña o adolescente mediante cualquier tecnología de transmisión de datos con la intención de agredirlo sexualmente, aunque no se concrete la agresión. Por esto se considera el grooming la antesala de otros delitos, como la trata de personas, abuso sexual, rapto y la producción-reproducción y o tenencia de material de explotación sexual infantil, entre otros. Generando vínculos de confianza, explicándole la existencia de este delito y los peligros del mal uso de internet. Utilizando aplicaciones de control parental, interiorizándose acerca de las aplicaciones, redes sociales y juegos en línea para conocer sus peligros y poder prevenirlos. No culpabilizar a los niños, niñas y adolescentes, ya que son una víctima. Tampoco increpar al groomer, ni borrar contenido, bloquearlo o escracharlo. Esto solo lo alertará y se perderá parte de la evidencia. También preservar la evidencia digital y realizar la denuncia inmediata en una fiscalía, comisaría o aplicaciones creadas a tal fin son una de las tantas cosas que podemos hacer para cuidar a nuestros niños.